Hoy vamos a ver juntos las partes de un quemador de gasoil y cómo entran en juego entre sí para la formación de llama dentro de lo que es la caldera. Los que ya conocéis el triángulo del fuego sabéis que hacen falta combustible, comburente y energía de activación, que en la conjunción de las tres cosas será cómo conseguimos el fuego y esto es lo que tiene que conseguir nuestro quemador, que vamos a ver cómo funciona. El quemador va a ser quien nos construya ese triángulo del fuego, el combustible lo va a hacer con gasoil, el comburente con aire y para la energía de activación utilizará un tren de chispas. Cuando yo haga funcionar la llama pondré un serpentín por el que pase el agua y entonces ese agua se nos calentará. Todo esto para hacer un buen aprovechamiento lo meteremos dentro de una caja, una caja de hierro que será el hogar de la combustión y ahí dentro pues lo tendremos todo mucho mejor aprovechado, hay que aprovechar todo al límite. Estáis intuyendo que también nos hace falta una chimenea para que puedan salir esos humos de la combustión, si no salen esos humos de la combustión pues tendríamos un problema, un serio problema. Bueno, dentro de lo que es la combustión sabéis que el combustible y el comburente nos hacen CO2 más agua, pero en el caso del gasoil, el diésel se nos pueden dar muy fácilmente combustiones incompletas. Son combustiones donde las gotas hacen que por su tamaño a lo mejor el aire no termine de reaccionar. ¿Cómo lo solucionamos? Garantizándonos un exceso de aire. Ponemos más aire del que necesitamos y así intentamos evitar el monóxido de carbono. Dentro del diagrama de Oswald buscaríamos excesos de aire de entre un 15% a un 25%. Entonces eso nos va definiendo un poco nuestras zonas ideales de combustión, siempre con muy poco monóxido de carbono. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona nuestro quemador, qué es lo que nos importa y cómo son sus fases de trabajo. Las fases de trabajo de un quemador realmente son tres, que empiezan por un prebarrido. El prebarrido sería como tener un ventilador que está limpiando los humos o los aires que hay dentro de ese hogar para preparar el encendido y que sea dentro de una atmósfera lo más limpia posible. Para eso, una fotoresistencia que tenemos tiene que ver que está perfectamente cerrado ese hogar. Podría haberme dejado una puerta más cerrada por alguna razón y entonces por ahí saldría todo el humo haciendo una toxicidad enorme dentro del cuarto de calderas. Es un elemento de seguridad. Mucha gente lo llama la fotocélula, la fotoresistencia. Y vemos cómo es el proceso de encendido. Lo primero que hace es esta célula decir no hay luz a un cerebro. Ese cerebro es una centralita. La centralita gobierna los requisitos y va dando pasos a las distintas fases. Su primer paso será decir a un motor eléctrico ponte en marcha. Ese motor eléctrico es un motor monofásico asíncrono de bobinados iguales con condensador de trabajo. Esto lo digo simplemente para entender que tiene un condensador. En un momento determinado vemos que tiene voltios y con un capacímetro podemos comprobar si ese condensador está bien o no está bien porque a veces también se estropea. Cuando ese condensador que está perfectamente hace que arranque el motor eléctrico, por un lado tiene un ventilador centrífugo que lo que va a hacer es que el aire, el aire exterior del habitáculo pues entre dentro de la tobera y a la cámara de combustión. Por otro lado este motor me interesa también que entendáis que tiene en el otro lado y en el mismo eje una bomba de combustible. Esa bomba de combustible ya está funcionando porque el motor ya está en marcha. Entonces estoy recibiendo gasoil y lo que hago es devolvérselo al depósito. De momento se lo devuelvo al depósito. Por otro lado tengo un transformador de alta tensión que lleva dos cables a dos electrodos. Esos dos electrodos me van a producir cuando el transformador reciba corriente, se lo manda a la centralita, un tren de chispas. Fijaos que ya tengo en la tobera el comburente y el tren de chispas. Me falta el combustible. Pues entonces a través de un camino, que será un camino, tubo de cobre y a través de una tobera y una boquilla que será la encargada de nebulizar, recibe corriente un solenoide que lo que va a hacer es abrir el vaso del combustible y abierto ese paso del combustible ya tengo combustible, comburente y energía de activación. Entonces mi quemador debería de ponerse en marcha. Tengo mi quemador en marcha. He conseguido que funcione. Pero el proceso de marcha no termina ahí. Yo necesito entonces, con la misma fotocélula de antes, que aquí está pintada muy grande para que nos llame la atención, necesito que haya luz. Entonces yo digo, he visto que se ha encendido la llama. Porque si no la hubiera conseguido encender, diría, warning, esto no va. O porque no tengo combustible o porque pasa algo. Y saltaría la alarma. Cuando yo veo que hay luz, entonces directamente la cámara de combustión está funcionando perfectamente y mi caldera también. En otros vídeos ya hablaremos de ajustes porque todas las distancias de las toberas influyen para muchas cosas, de los electrodos, los distintos ajustes que tenga un quemador. Pero realmente, como siempre, me parece que lo que os gusta es verlo andar. Y ahora vamos a ver todo lo que hemos visto en los esquemas sobre un quemador real. Veremos cómo todas las fases se reproducen una detrás de otra. ¿De acuerdo? ¿Puedo estar con vosotros? Aunque sea aquí, mirando aquí detrás. Sí, claro que puedes estar con nosotros. Sí. Pero aquí es muy importante saber idiomas. Claro que sí, idiomas. ¿Sabes decir silencio en francés? No. Eso no. Le damos marcha y estamos viendo cómo hace el pre-barrido e incluso cómo se está encendiendo el tren de chispas. Dentro de poco la llama se debe de encender. Cuando termine el pre-barrido, que son unos 15 segundos. Parece que ha terminado el tren de chispas y el quemador se para. Y el quemador se para. ¿Qué ha podido suceder? El quemador se para. A ver, Javier, no les engañes. La célula fotoeléctrica ha estado recibiendo luz. Entonces ha saltado la centralita. Nos has dicho que la célula fotoeléctrica tiene que no recibir luz al principio. Deberías de taparla. Por ejemplo, sacala y tapala con una mano. Y entonces funcionará. Vale, pues voy a quitar la carcasa y sacaremos la célula fotoeléctrica. La voy a tapar con la mano. Rearmamos porque nos había saltado la alarma. Y volvemos a andar. Ahora está haciendo el pre-barrido. Está saltando el tren de chispas. Ve que no hay luz porque yo tapo la célula fotoeléctrica. Y supuestamente se tiene que encender el quemador. Se ha encendido el quemador. Es estupendo. Porque no estaba recibiendo luz la célula fotoeléctrica. Vaya, se ha parado. A ver, Javier, no les hagas esto que son buenos chicos. ¿Qué pasa ahora? Lo que has hecho ha sido no soltar la célula fotoeléctrica. Entonces tu centralita pensaba que no había fuego porque no lo veía bien. Claro, y eso pasa muchas veces cuando está sucia de hollín, que enciende pero se apaga al poco porque no ve el fuego. Hay que limpiar la célula fotoeléctrica. Suéltala y verás como sí que se aguanta la llama. Venga, de acuerdo. Esta vez la soltaré. Venga, probamos otra vez. Ahora se nos va a encender. Tengo la foto célula tapada para que piense que el hogar de combustión está totalmente cerrado. Estoy viendo que hace un prebarrido y un tren de chispas y cuando abra el solenoide saltará el gasoil. Ya ha saltado el gasoil, pero yo suelto la foto célula para que vea luz. Está viendo la llama y entonces entra en funcionamiento normal hasta que otra instrucción exterior como un termostato diga vale que ya has calentado suficiente. Ahora mismo tenemos el quemador indefinidamente en marcha. Lo lógico sería incluso que alojemos la célula fotoeléctrica en su alojamiento natural del quemador. Con el quemador en marcha será como al manómetro le podemos dar más o menos presión para poder hacer el ajuste dentro del rango que tiene cada una de las boquillas y de la característica de cada caldera. generalmente son entre 10 y 12 bares, pero ya hay muchos que se nebulizan a mucha más presión para conseguir una combustión mejor. Y este es. Así que a partir de aquí entender cómo funciona cada una de las piezas porque cada una de las averías será porque algo en nuestra secuencia que entendemos no está actuando bien. Hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!